China es seguramente la fábrica del mundo, pero la mayoría de los más de 300 productos comercializados en las tiendas oficiales de la Olimpiada están hechos en Brasil, la primera de ellas inaugurada en la playa de Copacabana. Según el equipo de comercialización de productos de Río 2016, se espera generar entre el 4 y el 6% de todo el dinero obtenido durante los Juegos. Los productos a la venta se han adaptado al gusto local y también a las circunstancias complejas por las que pasa Brasil. La tienda de Copacabana será, junto a la del Parque Olímpico de Barra de Tijuca, uno de los principales puntos de venta de souvenirs olímpicos. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.